Vecinos de Fraiventos enviaron a Río Uruguay Televisión una serie de fotografías y videos a quienes agradecemos por el material sobre la presencia de un elefante o lobo marino, algo sin determinar, en la zona del río Uruguay. Tras mostrar estos videos al biólogo Juan Villalba, él mismo confirmó que se trata de un elefante marino. No es algo excepcional porque ya hay registros anteriores hace dos años y medio, tres años, apareció uno en el río Negro frente a la ciudad de Mercedes, que luego cruzó y apareció en Gualeguaychú y ahí también fue rescatado y lo trasladaron. Y años anteriores habían aparecido en Nuevo Berlín. Así que no son infrecuentes estas apariciones. Normalmente los elefantes marinos viven en las zonas circumpolares de la Antártida, en el océano, pasan gran parte del año en el océano, solo salen a la costa para reproducirse y cuando está el periodo de cambio de piel. Son animales de un gran porte. Un macho adulto puede medir 6 metros y pesar 5 toneladas. Las hembras son mucho más pequeñas, miden unos 3 metros y pesan 900 kilos aproximadamente. En este caso, ¿podría ser un macho joven o una hembra? Sí, yo no pude determinarlo porque no lo vi de cerca como para poder determinarlo. Habría que observarlo más de cerca. Puede ser, sí, un juvenil o una hembra que está desplazándose, remontan los ríos. No se sabe muy bien las razones, pero en otras partes del continente también se ha observado este comportamiento extraño. Probablemente vuelva a su zona habitual. Si no lo molestan, seguramente va a volver al océano y retornará a las aguas frías del sur. ¿La recomendación es dejarlo? Sí, si no lo molestan, no es agresivo. El tema es, seguro, si lo molestan puede tratar de morder. Pero es un animal que no tiene una agresividad. Además es bastante torpe en sus desplazamientos en tierra. No hay que molestarlo. Y bueno, esperemos que pueda retornar al océano y seguir su vida. ¡Gracias!